Una tarjeta de crédito que le brinda grandes beneficios y mejor cobertura. Contrátela desde su app BBVA. Seleccione la oferta de tarjeta de crédito preaprobada. Verifique y seleccione los datos para continuar con los pasos de contratación. Acepte los términos y condiciones. Valide que los datos de contratación sean correctos. ¡Listo! Ha contratado con éxito una tarjeta de crédito. BBVA. Creando oportunidades.